... Señoras y señores, queridos amigos, una semana más, encendemos el braserillo, este tiempo de actualidad, de opinión y de debate, ya saben que los debates están siempre de actualidad y el debate del asunto que hoy vamos a tratar extensamente sigue presente todos los días. Hoy toca un tema monográfico, ya saben que hemos tenido en pasadas ediciones el braserillo de la economía, el de la salud y hoy hemos creído muy interesante, muy conveniente abordar el braserillo de la educación aquí en Castilla-La Mancha, pero también desde el ámbito general, desde el ámbito nacional. Un tema vital, muy trascendente para la sociedad, que se ha basado en un debate político, cuando aparece, pero en el que no se han tocado de forma específica ni en detalle algunos puntos, digamos, de máximo interés. Estamos hablando, señores, de unas prioridades educativas muy necesarias en una sociedad, en un país como España, que crecerá precisamente como país si tenemos formados a nuestros jóvenes, si tenemos preparados a los que llevarán las riendas de la sociedad en el futuro, de una manera digna y extraordinaria. El debate de la educación no es una excepción y en el espacio de hoy vamos a hacernos preguntas que desde nuestro punto de vista no tienen una respuesta clara y que están abiertas también a la discusión. Quizá la primera cuestión que cabría preguntarse es si se ha debatido lo suficiente en torno a la educación que necesitamos o que queremos. Hoy vamos a proponer algunos de los temas que han sido muy debatidos en torno a la educación en nuestro país y que vamos comprobando que no parecen encontrar una solución unívoca y consensuada. Está claro que nunca llueve a gusto de todos, aunque hablar de educación de futuro, de tener gente mejor preparada debería poner de acuerdo a todos. Y más cuando vamos a hablar de educación básica, los cimientos y de las opciones universitarias y de la formación profesional. ¿Hacia qué modelo de educación debemos ir? ¿Por qué llevamos ya ocho modificaciones de la ley de educación desde el inicio de la democracia en 1977? ¿Qué papel deben tener los padres? ¿Qué cambios son necesarios para mejorar la educación en España? ¿Por qué a pesar de ser pioneros en la creación de universidades, hoy estamos a la cola en la lista mundial? ¿Qué universidad necesitamos? ¿Necesita la formación profesional un revulsivo quizá para hacerla más atractiva? Como siempre en estos programas especiales contamos con la experiencia, con los especialistas que nos pueden dar luz, que nos pueden despejar dudas y sobre todo aportar su experiencia. Contamos hoy con Sagrario del Valle Día. Sagrario imparte clases desde el año 1992, primero en secundaria desde hace 15 años en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha estado 10 años como coordinadora de máster de secundaria de esta Universidad Castilla-La Manchega en la especialidad de Educación Física y Deportes. Es doctora en Psicología Evolutiva por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Educación Física por la Universidad Politécnica. Sagrario Valle, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Sí, bueno, igualmente. Y estás preparada para hablar claro, ¿no?, que es lo importante. Pues sí, vamos a ver qué somos capaces. Y además en la rama de Educación Física y Deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora muy necesaria con la pandemia. Bueno, tengo que decir que ella también, y aparte tenemos el dos en uno, el mismo PAC a Charo, que es como se la conoce coloquialmente. Ella es presidenta de la Asociación de Madres y Padres de la AMPA, del Instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral de Toledo desde hace un año y además forma parte de la Junta Directiva desde hace cinco años. Además, pues también ha realizado publicaciones en el ámbito educativo a nivel nacional e internacional. Recibimos también a un tertuliano habitual, pero que hoy está en calidad de formador. Él es profesor, exdirector de un instituto de educación secundaria en Talavera de la Reina, en la ciudad de la Cerámica, aquella escuela de maestría que luego se llamó Instituto Politécnico y que hoy es el Instituto de Educación Secundaria Juan Antonio Castro de Talavera. También ha sido profesor tutor en la UNED de Talavera, profesor de Ciencias Políticas y de Derecho, concretamente Derecho Internacional Privado. Es catedrático emérito de instituto, 43 años enseñante y 11 años como director. Don Guillermo Muñoz Flores, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Aquí he encantado una vez más de estar contigo y en esta tertulia y con estos compañeros. Apasionante tertulia, por cierto. Espero que sea así. Claro que sí. Don Prudencia Almenara. Prudencia es actualmente jefe del Departamento de Instalación y Mantenimiento de Formación Profesional de un instituto de enseñanza secundaria, Universidad Laboral, así se le conoce, en Toledo, donde también ha sido, como Guillermo, director durante ocho años. Él es ingeniero técnico industrial, pero al igual que Charo, Prudencia sí que tiene una visión muy clara de cómo debería de ser la formación profesional. Prudencia, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También un placer tenerte aquí. Pues mira, yo un placer venir por primera vez a una tertulia de estas características. Que esperemos que no sea la última, ¿eh? Y bueno, pues yo lo que queráis. Yo estoy dispuesto, disponible. No os preocupéis que vamos a abordar muchos temas. Y alguien que nos puede dar la visión, pues es un estudiante que ya no es él. Que sigue siendo estudiante, ojo, porque él se sigue formando. Se formó en la Universidad Pontificia de Salamanca. Lo hizo en la rama de periodismo. Nos va a dar quizá una visión, digamos, docente sobre a dónde tiene que ir la educación, también universitaria en nuestro país. Él es formador, experto en comunicación política y empresarial, aparte también de tertuliano habitual de este braserillo. Carlos Bermejo Corral, muy buena noche, bienvenido. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches a todos los contertulios. Y listos y preparados para este apasionante debate. Pues una primera pregunta que os hago a los cuatro, empiezo por ti, Charo. La primera pregunta que os planteo y que se plantea a la gente que nos está viendo. Lo he dicho antes, desde el inicio de la democracia, en el año 1977, en este país, se ha modificado en ocho ocasiones la ley de educación. Los partidos políticos, según han entrado a gobernar, pues no se ponen de acuerdo, a las pruebas y a las modificaciones me remito, no se ponen de acuerdo en un modelo educativo óptimo. ¿Por qué no se ha llegado a ese necesario pacto sobre la educación, Charo? ¿Por qué crees tú que no se ha llegado, como decimos, a ese pacto? Y que quien venga a gobernar después, seguro, seguro que hace otra modificación a la ley educativa. Bueno, pues a ver, yo voy a dar un poco mi opinión sobre lo que veo desde que soy profesora y desde la visión como madre y representante de LAMPA, del IES Universidad Laboral. Vamos a ver, yo creo que si yo tuviera un partido político, evidentemente, sí me gustaría hacer una reforma educativa, puesto que esas señas de identidad del partido político tendrían que quedar presentes, porque además yo opino que para eso se hace política, para que realmente esta sociedad camine en aquello que todos elegimos. Otra cosa está en cómo lo hacemos. Y es verdad que no ha habido pactos políticos, pero si hacemos un análisis de la legislación educativa desde 1970, por ejemplo, estamos viendo que no hay tanta variación en lo que serían los cambios educativos. Yo creo que los partidos políticos se empeñan en cambiar la estructura, pero no van a la funcionalidad de lo que significa una ley de educación. Y me refiero a funcionalidad con el aspecto de que cuando tú haces una ley de cambio educativo necesitarías enfocar hacia el aprendizaje y contrastar ese aprendizaje para estar los primeros. A nivel europeo, en PISA, lo que si el partido político que está de moda lo único que busca es un cambio estructural... Estamos hablando de un cambio ideológico también, o sea, o de una política ideológica. Pero cambios estructurales, entra la religión, no entra, te pongo tres cursos, te quito dos. Claro. ¿Eso es realmente un cambio de calidad en el aprendizaje? Bueno, de eso hablaremos, de la concertada, también. Guillermo Muñoz Flores, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hemos tenido ocho modificaciones? Dice Charo que porque todos los partidos tienden a quizá evolucionar y como va evolucionando el paso del tiempo, podríamos llegar a eso. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, yo quiero empezar diciendo que hablar del tema educativo es un ámbito de actuación que es complejo. Es un tema complejo, no es nada fácil. Porque hay que tener en cuenta que está la ley, están los centros, están los profesores, están los alumnos, están los padres. Es decir, es un conglomerado de colectivos que eso, lógicamente, poner de acuerdo a tanta gente no es nada fácil. Estoy de acuerdo con Charo en que cuando uno está en un partido político pretende organizar la sociedad en función de lo que él cree que esa sociedad necesita. Pero, ¿por qué la pregunta que hace es de por qué los partidos políticos no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no ha habido un pacto de educación? Sencillamente porque ya ha salido, ya se ha vertido el tema sobre la mesa, porque cada partido quiere imponer su ley de educación. Ese es mi punto de vista. Es decir, falta en un sistema democrático, falta diálogo, falta consenso, falta llegar a acuerdos, falta ceder unos y ceder otros. Y tener una perspectiva de futuro, de hacer una ley que perdure en el tiempo más de cinco años, como el panorama que tenemos desde que llegó la democracia a España. Cada cinco años se cambia la ley de educación. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se crea un desconcierto, una preocupación, una incertidumbre, porque no sabe a veces ni a qué atenerte ni cómo se va a desarrollar. Y eso es un problema serio que tiene la sociedad. ¿Y es un problema desde tu punto de vista? Es decir, ¿no es bueno que haya tantas modificaciones? No, no es bueno en absoluto. Creo que, por ejemplo, podremos poner el ejemplo de Alemania. Alemania lleva con la misma ley desde el siglo XIX, con pequeños retoques. Imaginemos nosotros que en 40 años hemos hecho ocho. Prudencio Menara, ¿tú qué piensas? ¿Por qué no se llega a un pacto de educación? Pues yo la verdad es que tengo mi humilde opinión de ciudadano. Y quizás como profesional de la enseñanza, como los que estamos aquí, que prácticamente somos todos, incluso los estudiantes. Sí, él también forma, sí. Que es la educación, pienso. Lo que creo, hay dos cosas. Y es que, fundamentalmente, los políticos no se preguntan o se plantean qué es lo que queremos, educacionalmente hablando. Y otra cosa que creo que es importante y que, claro, afecta a todo el país, en todo el ámbito, en todos los campos. Y, por supuesto, también a educación. Es que creo que no hay una conciencia real de país. Y eso es grave. Y es grave porque no se acaba de tener claro qué es lo que queremos para nuestro futuro, el futuro de los jóvenes y la sociedad. Entonces, claro, como no se tiene eso claro, pues no se avanza en ese tema. Yo lo que pongo es mi ideología y quiero, además, que quede así constancia de que he puesto una ley y quiero que se mantenga. Y como yo no pienso como tú, me voy al otro bando, ¿no? Pues resulta que cuando llegue la época en que tengo la oportunidad de poder quitarlo, pues lo quitaré. Si no completo, como en algunos casos se ha hecho y creo que de forma, no sé cómo llamarle, no digo ilegal, pero sí anormal, se ha hecho. Y, bueno, en vez de hacer como en Alemania, como yo pienso que deben ser las cosas para un país que cree en sí mismo, que no tiene miedo a lo que puede ser como país y más en educación, pues lo que se hace es, cuando hay una ley que es seria y funciona, lo que hago es que, bueno, pues cojo y si hay algo que no me gusta o creo que no funciona, la cambio. Pero, además, con una peculiaridad, y es que se consulta poco a los profesionales. Esta vez no se ha consultado nada, pero, además, no es que no se ha consultado, sino que yo no digo que te pregunten directamente, pero sí que se fomente más la investigación educativa y, entonces, se va viendo cómo evoluciona y se va viendo si esa ley funciona o no. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, es la primera consideración. Vamos a escuchar de los cuatro, vamos a escuchar esa idea de Carlos Bermejo. Habla de identidad, efectivamente, ¿sí? ¿Qué queremos ser como país? Es una pregunta que aparece muchas veces aquí en el bracerillo, ¿no? ¿Qué queremos ser como país, en definitiva? Bermejo, ¿tu tiempo? Pues muy en relación con lo que decían, ¿no? Antes, primero, Charo ha hablado de esa excesiva proliferación de leyes de educación que han tenido una notable y una constante inestabilidad, también, en el panorama educativo. Pero, fíjate, eso no es un fenómeno perdurable en el tiempo, sino todo lo contrario, porque antes hablaba Guillermo de que en los últimos 40 años ha habido hasta 8 reformas de la ley educativa, pero no siempre así ha sido en nuestro país. Es decir, la primera ley que tenga que ver con educación, aquel Reglamento General de Instrucción Pública, es del año 1821 y perduró hasta el año 1857, cuando se deroga, y hay una segunda ley, la Instrucción Pública, de ese año, que dura nada menos que desde 1857 hasta 1970. Es decir, en siglo y medio anterior a los 70, al 1970, solamente dos leyes de educación. Y a partir de esa ley general de educación de 1970, se abre ese gran periodo de reformas, de proliferación, de superabundancia de leyes de educación, muy en relación con lo que también decía Prudencio, de esa identidad que los partidos políticos, con la apertura de los partidos políticos y la democracia, quieren implantar. Siete leyes orgánicas, desde entonces, que han afectado a primaria, secundaria, a infantil, a formación profesional, a la que se suma en el año 2013 una nueva ley, la LOMCE, y además, que se convirtió en esa octava ley escolar, y además, tres leyes de reforma universitaria. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? Pues está muy claro. Con una gran inestabilidad, con fatiga por parte del profesorado, con hartazgo por parte de la comunidad educativa. Si tenemos que decir qué partido político, que ya sabes tú Jesús, que es lo mío, ganan estas reformas, pues prácticamente hay un empate técnico. Seis leyes fueron promulgadas por el Partido Socialista, cinco por el Partido Popular hasta ahora. Desmoralización, fatiga, esteticismo general. ¿Por qué no llegan a formalizarse estos acuerdos? Pues por lo que decía antes Guillermo y Prudencio, porque cada partido político quiere inculcar sus leyes para orientar hacia la sociedad, desde la educación, en un determinado modelo. ¿Por qué creo que nunca se va a llegar a ese consenso en educación? Pues precisamente por esto, porque aunque se llegue a un acuerdo, nunca va a dejar de haber disenso. Estas disensiones en cuanto a la educación siempre van a estar presentes. Conclusión, porque estamos como en esa, como Sísifo, ¿no? Cuando era encargado de subir una gran piedra, una gran carga, y cuando llegaba a la cima tenía que volverla a bajar para volver a empezar de nuevo. Pues señores, ha habido en todos estos años, desde el año 1970, dos partidos, la UCD, que hicieron dos reformas, con Villar Palací y Otero, que eran ministros de Cultura. Luego llegó ya el Partido Socialista, cuando llegó ya el cambio, hablamos del año 1985, con Maraval. Hubo también con Javier Solana, después, siendo también ministro, otra ley orgánica de ordenación general. Después Suárez Pertierra, también dentro del Partido Socialista, hizo otra reforma. Llegó el Partido Popular, Pilar del Castillo hizo otra reforma de la LOCE, y para volver otra vez, la ministra Sansegundo y la ministra Cabrera a hacer sendas, modificaciones, también con el Partido Socialista. Volvió el Partido Popular en 2013 con José Ignacio Ber, la ley Ber, y ahora nos hemos encontrado con la ley CELA, que fue el año pasado, en el año 2020. Presidente, a grandes rasgos, los cuatro, os lo pregunto a los cuatro, ¿qué cambios, a grandes rasgos, son necesarios para mejorar la educación en España? Sé que es muy compleja la pregunta, Charo, pero tú, desde tu fuero interno, para que la gente llegue a entender, con cuatro grandes profesionales, cuál es la mejor manera de encauzar todo esto, ¿cuáles crees que son, a grandes rasgos, las modificaciones de la calle? Las de, no las de los políticos, las de la calle, que deberían aparecer. Si me permites, voy a hacer... Adelante con lo que han dicho ellos, podéis en cualquier momento intervenir. Voy a hacer una pequeña puntualización, porque me parece que muchas veces, desde el ámbito de la información, estamos cargando las tintas, como que hay mucho cambio de educación y qué horror. Pensemos ahora, por ejemplo, en cualquier profesión, que cuando se actualiza tu profesión, eso es muy bueno, porque te autorregula, y puedes hacer una... ¿Te reciclas? Te reciclas y haces una función mejor en tu trabajo. Por tanto, el que cambie la ley educativa no tiene por qué ser negativo. Desde mi punto de vista, puede ser positivo, yo lo veo como positivo, no me parece que esté fuera de cobertura. Otra de las cosas que habría que puntualizar, es que desde 1990, con la LOXE, que se hace una reforma educativa, las demás leyes educativas no nacen por arte de biribirloque, sino que van reorganizándose en torno a la anterior. No hay ninguna derogada directamente. Entonces, en educación no se derogan, en educación secundaria no se derogan las leyes, y va una sobre la otra. Por lo tanto, desde 1990, tenemos siempre una misma base. Queremos decir que la legislación educativa no es tan cambiante, y parece que es, pero no es tan cambiante. ¿Dónde se han puesto los puntos de incidencia? En la estructura, vuelvo a decir, de la educación. De si ahora se llama el primer ciclo de la ESO, tiene dos cursos, y con otra ley tiene tres cursos. Entonces, esto no es un cambio educativo como tal. El cambio educativo, vuelvo a decir, tiene que ir enfocado hacia el aprendizaje. Y cuando me preguntas, ¿qué cambios necesita España en el ámbito educativo? Pues yo creo que necesita una serie de cambios como, primero, formar al profesorado, que aunque la ley educativa ya te explica que está basada sobre una teoría constructivista, sobre el aprendizaje significativo, la LOC se hizo una serie de libros donde se llaman Cajas Rojas, donde explicaban muy bien cuál es la funcionalidad del aprendizaje, qué es lo que te hace ver si tienes calidad o no en la educación, esto no llega y no cala al profesorado. El profesorado no se forma, quizá, los centros de formación del profesorado, las comunidades autónomas, el ministerio tiene que formar a su profesorado. ¿Cómo? Pues con formación de calidad. ¿Cuándo? En las horas de enseñanza, en las horas de jornada laboral. Usted no me diga que yo me forme, ¿cuándo he terminado mi jornada laboral? A las dos de la tarde, dos y media, porque yo no me voy a formar. Entonces, usted fórmeme. Y puede decir, por ejemplo, el ministerio o la comunidad, bueno, ¿y cómo formamos? Mire usted, hago un estatuto del trabajador, donde le diga que para tener sexenios de formación, usted se forma en este y en este tipo de curso, donde nos va a dar la posibilidad de contrastar aprendizaje. Entonces, yo digo, formación del profesorado en horario de jornada escolar y, por ejemplo, la creación de un estatuto docente donde realmente tenga el profesorado que, para poder tener unos sexenios, una formación de calidad y una posibilidad de remuneración. Guillermo, ¿está claro el reciclaje de los profesores? Yo lamento no estar de acuerdo con lo que ha dicho de que hacer una proliferación de leyes es bueno. No es bueno si las leyes son malas. Por lo tanto, legislar mucho no es bueno en sí mismo, sino es bueno si se legisla bien. Y en España, la experiencia que tenemos, no solamente en este ámbito de la educación, sino en otros muchos, es que se legisla mucho y no demasiado bien. Por lo tanto, yo ahí creo que deberíamos ir a menos leyes y mejores. Si tenemos en cuenta un poco las palabras, ahí encierran un poco el objetivo y la filosofía que entraña aquello que se pretende hacer. Y por ejemplo, la ley de 1857, conocida como la ley Moyano, la denominación le decía ley de instrucción pública. Luego, ahí el objetivo era instruir, instruir. Después ya viene la época de Villar Palací, ya le llama ley general de educación. No me recorras todo. No, pero sí, voy a hacer un recorrido, si me lo permite. Pero muy breve, por favor. No, no, porque es que es muy importante las palabras. Muy importante las palabras para lo que voy a decir después. Adelante, adelante. La ley general ya aquí pretende una generalización de la educación. Pero luego ya aparece el derecho a la educación y la libertad de educar. Y luego ya aparece la ordenación, el ordenamiento. Y por último aparece la calidad. Las tres últimas hablan de leyes educativas de calidad. Sí, pero eso son palabras. La calidad está muy bien formalmente recogerlo en el título de la ley. Pero luego hay que poner los medios para que esa calidad llegue a la educación, llegue a los centros de enseñanza y los alumnos que salgan, salgan formados y no con el alto fracaso escolar que estamos teniendo. Entonces, sobre cada una de estas cosas que he dicho, podíamos desarrollarlo mucho más. Pero Jimena, como ha dicho el profesor Alonso, un rasgo para mejorar la educación en España. Pues bajo mi punto de vista, lo primero es hacer una ley que tenga estabilidad en el tiempo y no ideologizada. Lo primero que hay que hacer. Una ley sin ideología, sino consensuada. Luego, financiación adecuada. Financiación adecuada a la educación. Es decir, si lo que decía antes el compañero, tenemos un objetivo claro de qué país queremos ser en el futuro, lo primero que tenemos que hacer es dedicar a la educación, pilar básico de una sociedad para que progrese. Lo primero que hay que hacer es dedicar dinero suficiente y necesario para que eso pueda ser así. Después, hay que hacer equipamientos actualizados, no obsoletos, como hay... Pues luego vamos a hablar de la formación profesional. En la formación profesional podemos hablar de los equipamientos. Tiene que haber menos normativa, porque es que en España nos olvidamos de que hay la ley que hace el Estado español y luego tenemos 17 autonomías que también tienen competencia en legislación. Y hay una cosa para mí fundamental para que la calidad pueda llegar, y es reformar absolutamente cómo se hacen las oposiciones para acceder al cuerpo del profesorado. Creo que están muy mal planteadas. Muy bien dicho. Prudencio, rasgos para mejorar. Venga, que no vamos a ir ya a publicidad. Luego continuaremos. La educación. Yo estoy un poco de acuerdo con él, con Sarario. Sarario no, Charo. Charo, Charo. Charo, perdona. Pues es que los confundo, hasta a mis compañeros las confundo, no te preocupes. Bueno, sí, creo que yo pienso también que las leyes sí cambian y son demasiadas. Y lo peor no es que cambien o sean demasiadas. Bueno, podríamos cambiar, tienes razón. En cualquier sector productivo, o sea, todo cambia, incluso en la televisión. Y claro, hay que adaptarse a normativas, tecnologías. Pero lo que yo veo en la educación es que nunca se acaba. Nunca se acaba, no se remata una ley que diga, esto va a perdurar. Podemos hacer retoques, perduramos. Y a lo que me dices, con las prisas de la publicidad... No, 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 no hay prisa. Luego la podemos desarrollar después. Pero la pregunta era de una manera muy genérica. Yo creo que... ¿Qué consideráis como importante? Yo siempre, lo que yo como profesor de a pie, que está en la trinchera combatiendo, sin saber lo que piensan los generales de arriba, en el 90% del tiempo, yo pienso que al alumno lo que hay que darle siempre es esperanza. Tú no puedes decirle a un alumno, tú chico, para esto no vales. Hay que decírselo de alguna manera, pero no tan directamente. Al alumno, a la persona, hay que darle esperanza. Si quieres, que llegue a algún sitio. Si no, no va a llegar. Y si un profesor está dando clase y le dice, tú vas para fontanero, y yo doy fontaneros. Y entonces le digo, pues muy bien, chaval, no pasa nada, vas a ser un grandísimo fontanero. El mejor fontanero del mundo. Hay que darle esperanza. ¿Cómo? Bueno, pues esperanza en algún sitio hay que darle. Hay que darle motivación. Motivación. ¿Cómo se motiva a un alumno de secundaria? Muy difícil. Habéis tenido alumnos de secundaria, de la ESO. Alumnos de bachillerato, quizás. De formación profesional, pues tienes un abanico tan amplio de gente, tal. Hay que motivarles con algún... Cuando termine, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me sirve lo que estoy haciendo? Y las leyes, eso, no acaba de estar claro. El chico va a esto porque le obligan. Y luego, yo creo que hay que potenciar mucho la cultura del esfuerzo a los chicos. O sea, no se puede hacer una ley para quitar el fracaso escolar bajando el objetivo que se quiere conseguir. No, lo que hay que hacer es... Premiar el esfuerzo. Premiar el esfuerzo y además lo que hay que hacer es... Al objetivo se llega por un camino. La ley no tiene que hacer bajar el objetivo para quitar el fracaso escolar. Lo que tiene que hacer es favorecer o poner los medios para que el camino le sea más fácil al alumno. Y ahí está la preparación del profesorado, de los medios y todo aquello que hay que poner. Y bueno, y mucho más. Espera, espera, que seguiremos. Y vamos a ir a la pausa a ver si esa mosca nos deja. La mosca que le estaba... Que va de la mosca de la teleguiérmica. Señores, enseguida a Carlos Lopermejo le vamos a preguntar también. Nada, enseguida, después de la publicidad, ¿Cuál es, desde su punto de vista, los rasgos, las condiciones necesarias o qué se necesita para mejorar la educación en España? El tema de hoy, aquí, en El Braserillo. El Braserillo de la Educación, hoy con Charo Valle, profesora de la Universidad Laboral, también presidenta de una asociación de madres y padres, Guillermo Muñoz Flores, que fue también director de la Escuela de Maestría Industrial, hoy Instituto Juan Antonio Castro en Talavera de la Reina. Con Prudencio Almenara, también fue director de la Universidad Laboral en Toledo, alguien que sabe mucho y que ha formado mucho sobre la formación profesional. Y con un periodista forjado en una universidad, al que le quiero preguntar, al igual que a ellos tres, vamos a seguir hablando de cálida, vamos a seguir hablando de motivación, la que decía Prudencio, vamos a seguir hablando de la formación, que decía Charo. Charo Valle decía, qué importante es formar, pero qué importante es que los formadores estén bien formados. ¿Qué rasgos, qué cambios a tu juicio, que los has vivido desde hace poco, porque todavía eres muy joven, Bermejo, son necesarios para mejorar la educación general en España? Bueno, fíjate Jesús, y lo sigo viviendo, porque a pesar de tener relativamente reciente mi etapa universitaria, te sigue formando. y doy formación, doy docencia en un máster de comunicación corporativa, y sobre todo también trabajo con personas con discapacidad en el ámbito de la comunicación. Pero cuando tú preguntas qué mejoras se requieren, o si es necesario un pacto sobre la educación, es porque hay cosas que fallan. Entonces es importante para saber cuál va a ser la solución, definir muy bien cuáles son los errores que deben de subsanarse. Yo creo que la sociedad fundamentalmente percibe mucha inestabilidad legislativa con todas estas reformas que hemos estado comentando, que hay mucho cansancio también en la comunidad educativa, que hay una desmoralización muy importante en los agentes sociales, que hay mucha fatiga también en el profesorado, y por tanto, y como resumen o conclusión de todo ello, que hay mucho escepticismo general sobre la eficacia del sistema educativo español. ¿Qué soluciones podemos poner a esto? Pues creo que primero, lo ha dicho antes Guillermo, constancia, perseverancia, durabilidad de esas reformas, que si bien antes Charo decía con mucho acierto que no eran malas, sí que detectan que la anterior no ha valido, porque hay que reformarla para poderla mejorar. Y todo ello yo creo que se puede resumir en dos cosas principales. Una es que en España el modelo hasta ahora no ha sido todo lo completo o sigue siendo muy mejorable porque hay mucho fracaso escolar, porque España es uno de los países de todo el mundo con peores ratios en eficiencia escolar y con mayores números de fracaso. Es decir, que tiene un gran número, un número muy importante de alumnos que no consiguen terminar sus enseñanzas y que por lo tanto, al término de su educación básica o obligatoria, son expulsados inmediatamente de este sistema escolar y que hay que darles una salida a esos alumnos. Y por otra parte, una variante que a mí me llama poderosamente la atención, es decir, la desigualdad territorial. ¿Por qué con las mismas leyes educativas, o con la excepción que ha dicho antes Guillermo, de las reformas que puedan tener carácter regional autonómico, en unas comunidades autónomas como por ejemplo el País Vasco, tienen un nivel de fracaso escolar por debajo de la media nacional, en torno al 17%, o en otras, como la Comunidad Valenciana, tienen uno muy por encima de la media nacional, que llega hasta el 34%. Es decir, y termino ya, ¿las leyes escolares, las leyes educativas, perdón, tienen relación sobre el rendimiento escolar? Esa podría ser una pregunta que yo no he encontrado tener todavía una solución, porque no sé si influyen a la hora de tener éxito escolar estas leyes. Guillermo. Bien, pues yo voy a seguir hablando de calidad, porque eso es lo que aparece en el título de las últimas tres leyes. Es decir, los políticos de turno se han dado cuenta de que hay que hacer calidad educativa. Bien, ¿cómo se consigue, en mi modo de ver, la calidad educativa? Primero, haciendo unas oposiciones con unos objetivos claros para seleccionar bien al profesorado que luego va a llegar al aula. Eso ahora no se está haciendo. Y lo digo basado en mi propia experiencia, porque he estado cinco veces, y dos de ellas de presidente, en un tribunal de oposiciones. Y allí he tenido que intentar convencer a mis compañeros de tribunal de que lo que íbamos a valorar allí es ver una serie de actitudes y actitudes de aquellos aspirantes que querían llegar a ser profesores de un aula. Entonces, si no seleccionamos bien, difícilmente el profesorado que llegue al aula va a ser un buen profesor. Después, ya hemos seleccionado bien con las modificaciones que habría que hacer bajo mi punto de vista. ¿Ese profesor llega al aula inmediatamente? No, no, no. Hay que, en mi opinión, hay que crear la escuela de formación del profesorado. Porque el profesorado que ha aprobado la oposición, le queda todavía bastantes cosas por aprender, como es metodología, programaciones, métodos de trabajo, etcétera, etcétera. Sabe que va a ir a un departamento, y en el departamento va a tener una serie de compañeros, y en esos compañeros tienen que hablar el mismo idioma, no pueden ser Reinos de Taifa, que es lo que aparece en algunos centros educativos. Es decir, una vez que tú llegas al centro, tú, como profesor, ya eres Reino de Taifa. A ti ya, en el departamento, no, es que a mí me guste. No, no. Tienes que seguir unas pautas que el departamento plantea. Son métodos de trabajo. Y lo digo, perdón y termino, porque he sido director de un centro que ha sido certificado con el sello AENOR a la calidad educativa. ¿Por qué? Porque implantamos métodos de trabajo para que todos los profesores, independientemente de sus contenidos, desarrollaran su trabajo de una misma manera. Charo. Yo nada más quería puntualizar una cosa en el tema de oposiciones. Realmente, la oposición sí que es verdad que habría que cambiarla, sobre todo el tribunal de oposición. ¿Por qué? Si los mismos profesores que están en secundaria no están reciclados y son los que ejercen en ese concurso oposición, puede ser que no elijan a los mejores. Esto es así. De modo que se lanza el guante a la universidad. Por ejemplo, ¿por qué no hacer un tribunal con profesores que forman alumnos en los másteres de secundaria, que están actualizados, que formen parte con estos profesores que vienen más del campo práctico? Y luego, lo que también decías, de que realmente ese alumno que ha pasado, o ese futuro profesor que ha pasado oposiciones, podría tener en los institutos, estar dentro de un programa mentoring, por ejemplo, que realmente no se le deje en el departamento, porque a lo mejor en el departamento de ese instituto no están los mejores formados. ¿Por qué no profesores que tengan una cualificación, que la pueda la consejería cualificar a estos profesores, que sean los que con cierta formación, sean mentoring de los siguientes? Vale, no centremos mucho en los profesores, porque hay muchos temas más que tenemos que hablar. Pruden, una valoración ya, pero tenemos que pasar a temas muy interesantes que tienen que ver con la educación y que la gente está esperando. Pruden, adelante. Yo estoy muy de acuerdo con Guillermo. O sea, creo que lo que falta, dentro de los temas que has comentado, creo que no estoy de acuerdo con cambiar la oposición tan radicalmente. O sea, la oposición creo que es un sistema válido en España, porque no existe en muchos sitios y, por lo menos, es un sistema objetivo. Pero hay que tener claro a qué vas. Sí, 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 no, vale. Y eso no se tiene claro. Pero no sé si dices del tribunal o del que está opositando. No, del tribunal, del tribunal. Ah, vale, vale. Del tribunal. Sí, sí, sí. Digo que la oposición no creo que hay que cambiarla tanto. Es un sistema válido, muy válido, y sobre todo creo que es muy objetivo, comparado con otros sistemas. Pero sí has dicho que, creo yo, en la formación del profesorado, creo que yo, en mi experiencia, todavía en activo, bueno, igual que Charon, lo que noto es que lo que falta en esa formación, digo, los nuevos profesores, es un sistema, yo llamaría PIF, ¿no? Profesor interno en formación, igual que el MIR, le llamaríamos PIF, que sí existe en Alemania. Por lo menos, mi experiencia, yo sé que existe. Un señor, no hay oposición, pero un señor sí, se prepara, entra a formar parte del cuerpo de profesores, y durante dos años se le hace un seguimiento, pero un seguimiento serio, científico, objetivo, registrado, de cómo él evoluciona. Y cómo, sobre todo, a lo que iba, porque ha mencionado una cosa que me ha gustado mucho, los métodos de trabajo. ¿Cómo sigue los métodos de trabajo? ¿Cómo los acepta? Es decir, lo que se nota mucho en la educación es que somos departamentos, no ya departamentos, personas estancas. Es decir, yo tengo mi método, mi librillo, como había antiguamente, cada maestrillo su librillo, y hombre, que mi compañero no me venga a contar lo que tengo que hacer. Es uno de los problemas más graves que tiene la educación, bajo mi punto de vista. Sí, sobre todo en el profesorado. Es decir, hay unas líneas que hay que seguir. Por ejemplo, cambio a competencias. Bueno, no sé cuántos años llevamos con las competencias. Me gustaría saber, yo me acuso, me esfuerzo por sacar las competencias y trabajar por competencias, en mi caso, por criterio de evaluación y resultado del aprendizaje, y es muy complicado. Y hasta un momento, un inspector, en un momento dado, vi como cuando vi a San Pablo y digo, hombre, mira lo que has contado, me ha abierto mucho, porque tenía tales dudas, tal marasmo, que no sabía cómo actuar. Bueno, pues ese método de trabajo, el profesor tiene que estar convencido de que tiene que seguirlo. Señores, tenemos que hablar de alumnos, tenemos que hablar de universidad. Yo entiendo que tres profesores de aquí, ahora mismo, estén también luchando por algo tan interesante como lo que acabáis de decir. Yo saco una conclusión. No, no, perdón, yo saco una conclusión. ¿Una punta? Perdón, yo saco una conclusión. No voy a decir dónde, ni en qué colegio, pero yo, por ejemplo, aprendí muchísimo mejor francés que inglés, porque nos hizo más apasionante la clase de francés, la profesora de francés. Y me enteré muy poquito del inglés, pero es que hay muchos alumnos que no les entra en la matemática porque quizá no ha hecho atractiva, creativa, ilusionante, la enseñanza de las matemáticas a un alumno. Y es que depende de los profesores, depende mucho de vosotros, de ustedes, todo eso. Eso es así. No tiene que depender de un profesor. Debería todos tener el mismo criterio. Todos el mismo criterio, efectivamente. Cuando van con Charo, 30 segundos porque tenemos que entrar en la concertada. Hay un tema que no se ha tocado y para mí también es muy importante, que es el tema de las inspecciones educativas. Es decir, los inspectores, los tiene la administración para ser administrativos, no para ser inspectores. Yo he tenido varios inspectores y de ellos solamente puedo hablar bien, estupendamente, no voy a decir el nombre, de dos. El resto eran meramente administrativos. Iban a hacer labores administrativas. ¿Y para qué son necesarios los inspectores? Para que la gente lo entienda. Porque a lo mejor la gente no lo sabe. Los inspectores tienen que ir a los centros y aunque esté mal y no guste lo que voy a decir, tienen que tirar de la manta y levantar la manta y entrar en un departamento y pedir explicaciones al departamento. Pero no pueden porque no hay un estatuto del trabajador, del profesor, encima de la mesa. Pongan un buen estatuto del profesor encima de la mesa y entonces aplica normativa el inspector. Mientras tanto, no puede aplicar normativa. El último y encarnizado debate en el escenario educativo ha sido el de la educación pública y concertada. Y nosotros, los que ejercemos el periodismo, estamos al cabo de la actualidad y analizamos que, desde todos los bandos políticos, este es, digamos, un tema estrella. Lo hemos dicho al inicio del espacio de hoy. Captamos, como lo hace también la sociedad en general, que sigue apareciendo en ese debate de la educación el ámbito ideológico. La nueva ley, comúnmente conocida como la ley CELA, que impulsó la actual ministra de Educación en España, ha tenido y sigue teniendo protagonismo en el debate, sobre todo en el seno de los colegios concertados. Sobre todo en el asunto de la financiación, recordando que los centros concertados, a diferencia de las escuelas estatales, no son sufragados al 100% por el Estado. Bueno, ya está el tema de la religión, que antes ha dicho Charo, etcétera, etcétera. Afecta a 3.500 escuelas concertadas en España. Esta nueva ley CELA, en la que estudian más de 2 millones de niños y dan clases en más de 130.000 profesores. Este es un debate, aparte, pero sí pido, empiezo por ti, Bermejo, una valoración, os pido una valoración también general de lo que ha estado en el debate también político. La concertada, la escuelas públicas, ¿qué pasa aquí? Pues mira, ese debate nace de unas dificultades que existen porque la educación ha conservado desde la erupción de la modernidad política un doble carácter. Por una parte, un carácter, una vertiente pública basada en el concepto de igualdad que implica el acceso de todos los ciudadanos al derecho a la educación y por otro, una vertiente privada que pone el acento en la libertad de crear y de elegir el centro docente. Esta doble vertiente está considerada de la educación como un derecho complejo y bifronte. Hay un bifrontismo. Por un lado, es un bien privado que afecta al desarrollo de la persona y del individuo y por otra, es un bien público con extraordinarias repercusiones tanto sociales como económicas como políticas como culturales. Quiero decir y resumo, este bifrontismo explica la larga y conflictiva historia de la educación en España desde hace más de dos siglos con además muchísimas pasiones políticas y también religiosa. Lo que en realidad se está cuestionando con esta ley CELA y con la famosa frase de la ministra en la que decía sus hijos no son suyos son del Estado es el rol del Estado en la educación. Es decir, si se considera la educación como un derecho predominantemente privado en el que el Estado no pasa de ser de un actor puramente subsidiario o por el contrario si se parte de la consideración de la educación como un derecho predominantemente público en el que el Estado se convierte en el garante de ese servicio público de la educación lo que por lo tanto exige una decidida intervención por parte de los poderes públicos. Bueno Charo la concertada ¿tú cómo vas a hablar como presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos o como profesora? Pues voy a hablar ahora como presidenta de padres y madres ¿vale? A ver yo creo que todo se resume en que cada uno puede elegir el colegio donde quiere que se eduque su hijo o su hija ¿de acuerdo? Hasta ahí bien luego otra cosa es qué subvención recibe este colegio ¿vale? por si tú pues no tienes opción de irte a un colegio privado y prefieres irte a un concertado entonces claro lo que también entiendo es que si es un colegio concertado y recibe subvención del Estado evidentemente también tiene que estar intervenido o revisado por el Estado no sé si me estoy metiendo en un berenjenal y está entonces muy bien no entiendo muy bien no entiendo cuál es la problemática porque si se trata de que el concertado puede recibir ese dinero y además ese concertado entra dentro del pool de todos los colegios públicos y realmente todos los niños tienen opción de ir a un sitio o ir a otro en definitiva no veo ninguna ninguna problemática otra cosa es que diga la ley CELA quito la subvención al colegio concertado que eso sí me parece que no es de recibo Guillermo ¿por qué hay tanta polémica? ¿por qué ha habido tanta polémica entre la en esta ley y precisamente padres de la concertada los mismos centros yo tengo que decir una cosa y lamento decirlo pero es así existe el conflicto mucho más cuando gobierna el partido de izquierda concretamente partido socialista que cuando gobierna el partido popular y no lo sé porque parece ser que el partido socialista tiene el objetivo en los centros concertados y no se acuerdan de que los centros concertados fue una idea del partido socialista y sobre todo los centros religiosos los centros religiosos también es decir está obsesionado con el era como repartir Guillermo para que la gente lo entienda era como que pedir a los centros religiosos en aquella ley de Felipe González de decirle oiga vamos a hacerlo todos juntos porque no nos podemos gastar tanto dinero en colegiosos y fue por necesidad y yo tengo que decir que el artículo el artículo 27 en el punto 6 de la constitución dice se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales es decir que cualquier centro docente que esté creado esté autorizado repite los principios de la constitución no hay por qué estar en contra de él por otra parte si ahora mismo un partido político se le ocurriera decir todos los centros deben ser públicos se crearía un conflicto económico porque es decir hacer centros para acoger a tanto alumno como hay en los centros concertados sería un problema muy serio y el estado también marcaría el prudencio evidentemente las líneas a seguir educativas es decir eliminaría a lo mejor asignaturas bueno en fin eso que acaba de comentar Guillermo es que sería no solo un problema económico sería un problema social o sea en un país libre yo entiendo que España es un país libre y está dentro de una concepción del capitalismo no puedes impedir a nadie que monte una empresa eres partidario de la concepción no no yo soy partidario eso hay que matizarlo también matiza yo creo que eso último acaba de decir es imposible que un estado digo esto que un gobierno impida que cualquier ciudadano español que disponga de recursos monte un colegio o monte lo que quiera es imposible o sea es imposible a mí no me pueden impedir que monte podrán poner normas hasta una cadena de televisión que digamos que está bastante regulado o sea no pueden y menos permíteme que es muy breve y en colación de lo que acabas de decir no en la educación obligatoria si en la universitaria hay comunidades autónomas como la nuestra en la que no están permitidas las universidades privadas bueno mira ahí yo termino con mi argumento en secundaria posiblemente sea otro debate pero vamos un colegio yo si tengo recursos lo puedo montar lo monto como monto una academia siempre es claro que respete la ley por supuesto y estar sometido al control de la inspección y a todo lo que me obligue la ley eso en cuanto a lo que es privado concertados los colegios concertados como bien habéis dicho surgen a raíz de un problema estructural no hay suficiente estructura de colegios para absorber la población de alumnado y hay que crearnos que más fácil que los que estén creados es decir bueno pues me prestas tu colegio y yo es como si fuera público a efectos de recursos de estructura y reduzco la inversión y reduzco hombre reduzco la inversión pero en un alto porcentaje y ahí me parece acertado lo que yo ya no veo es que los colegios concertados se crea que los colegios concertados digo es una percepción social que tienen privilegios ahí es donde creo que es por donde va no los tienen pero bueno no los tienen según se mire quiero decir que ahí es donde ahí es donde el gobierno creo que incide hay esa imagen de que los colegios concertados tienen un matiz un toque de no digo de colegio pip porque no pero se tiene esa imagen en la sociedad entonces creo que va por ahí la ideología 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 o ideologizante forma manera de verlo del gobierno o sea es decir esto hay que quitarlo porque no puede ser que haya unos privilegios para unos niños y para otros no visto así bueno pues pero lo que yo no estoy de acuerdo es que se quite al colegio concertado y se quite la oportunidad de que un padre pueda elegir un colegio o pueda elegir otro venga antes de ir a una valoración sobre esto porque luego vamos a hablar de inversiones la ley CELA CELA dices si si sobre la ley CELA bueno se ha debatido mucho en esta misma mesa con los políticos también la ley CELA se analiza y se sintetiza por si sola es decir no hace falta mucho comentario es una ley que no ha sido consensuada que no ha nacido de abajo arriba que es como que es como decía Prudencio antes que hay que consultar hay que consultar abajo a los profesores a la AMPA es decir es una ley impuesta desde arriba luego si tenemos en cuenta como se ha aprobado tiene 177 votos a favor y 176 en contra con eso está dicho todo ya pero un pequeño apunte resulta que esta ley yo creo que ha sido una de las más debatidas ya desde el 11 tenemos que se ha abierto muchos debates sí a nivel tenemos en internet y tenemos mucha posibilidad de estar interactuando con el Ministerio de Educación de hecho actualmente está me parece van por el cuarto foro y se está dando voz y se está dando se está presentando todo lo que se está haciendo en los institutos y en los colegios de toda España yo es la primera vez que lo veo en toda mi profesión está en el Ministerio se ha consultado al profesorado sí sí se ha consultado está abierto también debo reconocer que soy un poco a lo mejor despistado no no escucha ha habido un foro abierto que sí hombre ha habido un foro abierto para bueno pues nosotros desde la universidad yo os digo que sí que se ha lanzado sí ha estado abierto y de hecho llevamos os digo desde el 11 llevamos y de hecho consejería también cada vez que ha hecho un cambio de decreto abierto abierto línea de internet para que los profesores pudieran entrar debatir Charo por favor solamente le ha faltado a la ministra hacerla con nocturnidad vamos a ver yo no lo único que le ha faltado quiero decir nada más esto que yo soy la ha hecho en plena pandemia pero sin consultar sin consenso como cualquier otro partido político todo el mundo van con sus líneas yo soy o sea quiero decir soy apolítica o sea directamente cuando hablamos quizás Charo de esa participación social o esa participación profesional que tiene que ver directamente con el profesorado en este caso sí que se ha echado de manos ese debate que hubiese sido ideal como tú lo planteas pero que fíjate era prácticamente imposible porque además se tramitó en tiempo de pandemia aquí en este programa tuvimos expertos que tenían que ver sobre todo con el ámbito de la educación especial o de la educación en capacidades diversas y ellos reconocían que en ningún momento se habían puesto en contacto ni con los profesores de educación especial ni con los padres apartar la religión como una asignatura a tener en cuenta el tema por ejemplo de la eliminación del castellano en algunas eso sí que ha sido una polémica que está encima de la mesa y sin tocar otras cosas más importantes de la que por ejemplo en Cataluña sí que ha habido ese problema de quitar el castellano o en Valencia o en otras comunidades pero bueno pero lo nuclear de la ley es que sigue siendo la misma si es que arranca desde 1990 si es que lo nuclear está que es eso que tú estás diciendo ha pasado a un segundo plano cuando el foco de debate no ha sido ese no nuclear sino que ha sido pues el tema del castellano como lengua vincular los intereses políticos ese es el problema señores con respecto a otros países de Europa nos vamos a un descanso de nuevo como estamos en inversión de educación aquí hemos escuchado ya que hace falta invertir en los profesores en su educación en eso estamos de acuerdo están Prudencio Charo Guillermo y el propio Carlos que bueno que al final hay que invertir en los formadores bueno pues esa es la pregunta que vamos a hacer después y ya vamos a abordar la universidad y la formación profesional muy importante o la formación dual que también está muy en boca ahora mismo enseguida aquí en este braserillo que hoy en el ámbito de Castilla-La Mancha está abordando pues un debate interesante el de la educación que queremos antes preguntaba si con respecto a otros países estamos a un nivel adecuado o paralelo en cuanto a la educación ¿no? ¿cómo estamos en inversión por educación? pues les cuento los países europeos invierten de media aproximadamente un 5% de su PIB de su producto interior bruto en educación un 5% del PIB y eso es muchísimo España sin embargo invierte el 4% es una inversión además decreciente ya que en el año 2010 llegamos a ese 5% de otros países de Europa para que lo entiendan mejor la inversión por estudiante en España es hoy de 6.582 euros mientras que la media en la Unión Europea es de 7.210 euros yo no sé si esto Charo empiezo por ti Sagrario Valle como profesora también como de la Universidad de Castilla-La Mancha y sobre todo también como madre y como padre y que perteneces precisamente a ese sistema educativo de las Ampas yo no sé si esto tendrá que ver en que también somos uno de los países con más fracaso escolar el 17,3% es decir a menor inversión más fracaso escolar porque antes hemos dicho estamos de acuerdo habéis dicho que hay un déficit en cuanto al profesorado de la calidad del profesorado o la formación del profesorado ¿cuál debería ser es una pregunta para los cuatro la inversión española en educación con respecto a otros países entonces? Bueno pues yo creo que es verdad que hay una relación directa proporcional entre gasto en educación y que luego directamente pues repercuta en la calidad del aprendizaje lo que es cierto es que muchas veces también lo que hay que tener en cuenta es que ese profesorado tiene que saber aprovechar esos recursos para que realmente pues tengamos una enseñanza de calidad si es verdad que yo puedo ahora ver qué ha pasado en la pandemia sabemos que en la pandemia se ha reducido la ratio en todas las clases y hemos pasado de tener de 30 alumnos a 15 alumnos por clase y sí que es verdad que los niños y los padres desde la AMPA nos han comunicado que han aprendido mucho más han aprendido mucho más los que han estado en clase porque también hemos tenido media clase que ha estado fuera de lo que sería han aprendido los presenciales y los no presenciales los presenciales han dicho que han aprendido mucho más en una clase más reducida evidentemente eso se necesita más gasto económico para que podamos claro más inversión para que podamos trabajar mejor entonces yo diría que más inversión y que repercuta en una ratio menor en las clases y que si se necesita equipamiento en esos centros escolares pues que haya equipamiento para que se pueda trabajar mejor muy bien ¿en qué repartimos la inversión? que es necesaria ya sabemos que es necesaria vamos a ver yo tengo aquí un dato que es del 2019 no he podido ver otro más reciente es del instituto de estadística de la UNESCO y dice que los recursos en educación en la Unión Europea el gasto en educación en porcentaje del total del gobierno resulta que en España estamos en el 9,8 en Alemania en el 11 y en Finlandia en el 12,4 es decir estamos pues en la parte baja de la inversión en educación en la Unión Europea también es verdad que he visto una nota en la que para este año en los presupuestos de este año se incrementa un 7,5 la inversión que se va a hacer en educación y va a ser de unos 4.893 millones gracias a mecanismos de recuperación y resiliencia que marca la Unión Europea eso es una buena noticia una buena noticia que vamos a tener más vamos a tener yo ya no voy a poder y en qué la repartirías pues hay que repartirla ya hemos dicho que profesorado ya lo sabemos pues hay que repartirla lo que hemos dicho antes es decir buena infraestructura buenos equipamientos el profesorado bien formado es decir el aparataje en formación profesional última última novedad bajar la ratio también eso de bajar la ratio fíjate qué importante Pruden lo que dice Charo yo efectivamente lo ha contestado él iba a decirlo yo pero lo ha dicho tú sobre todo en la formación profesional me refiero a la inversión es muy bueno que se aumente más medios más medios por supuesto y la cuestión está ¿dónde? cuando yo recibo la inversión como consejero como ministro de educación o los centros reciben en qué para qué lo tienen que emplear efectivamente la ratio bajándola está demostrado yo lo he vivido en mi propia experiencia más personalizada la educación que cuando he tenido los 25 27 alumnos tengo 31 pero bueno los que vamos a ver los que me quedan ahora son unos 27 alumnos y los repartes en dos grupos claro tengo 15 y 15 pero había un problema que los chicos que estaban en casa me atendían lo mismo que estaban en clase un día y me atendían al día siguiente que tenían que estar fuera eran los que me atendían los que habían venido a clase no me atendían cuando luego estaban fuera o sea había a ver no sabían trabajar en casa parte de ellos entonces pero bueno la demostración científica de que con menos ratio la enseñanza llega más al alumno está clara dice Charo que no debe trabajar en casa claro que no debe no 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 deberes fuera no deberes fuera hablaríamos en otro programa es otro tema el tema de la virtualidad de la clase no el tema de trabajar en casa yo pienso que los chicos depende en qué formación si deben trabajar en casa a ver al alumno tiene que aprender unas habilidades y yo para aprender unas habilidades antes aquí en petit comité nuestro compañero le he preguntado por su experiencia primera en periodismo y bueno no sé si me equivoco pero me has dicho que la primera vez que te quedaste solo y que tuviste que redactar una página te costó como nueve veces más que ahora porque las habilidades quizás las tuviera latentes pero no las había puesto en práctica de esa manera que hay que ponerlas poca práctica en la universidad a lo que me refiero es que esas habilidades vamos a hablar de ellos sobre todo en la facultad de periodismo y si necesitan en casa entrenar como yo cuando era un adolescente y quería meter calastas y entrenaba en mi casa con un agujero que me montaba pues tiene que hacer el alumno cuando yo le mando un trabajo sobre cómo se calcula la cilindrada de un compresor si le he puesto cinco ejercicios y en clase han hecho uno en clase y tiene otros cuatro y los desarrolla al final llegará y se quedará escaso Carlos que además tiene mucha información sobre el tema de la inversión en otros países también luego te voy a preguntar también si son suficientes las ayudas a estudiantes o tú cuando estuviste estudiando en la universidad tu carrera de periodismo pero en cuanto en el apartado de inversión ¿cómo deberíamos repartir eso que viene de los fondos de recuperación que dice Guillermo Muñoz Flores? Pues mira te voy a dividir la respuesta en dos fases la primera España tiene un gasto en educación de 43.780 millones de euros es el séptimo país de la Unión Europea que menos recursos destina a educación como decía antes también Guillermo con datos de los últimos cuatro años no solamente nos adelanta están por detrás de nosotros en esa cola Francia Croacia Luxemburgo Hungría Rumanía Italia este es el gráfico fijaros todos estos países nos adelantan y nosotros estaríamos aquí ¿en qué destinaría yo esos 43.780 millones de euros o ese incremento que habéis dicho para los próximos cuatro años? Pues fundamentalmente en centrarme en el cliente de la educación ¿quién es el cliente de la educación? profesores y alumnos los dos son clientes de la educación ¿en qué aspectos concretos? pues mirad en hacerlos más proactivos es decir en que sean más participativos en entornos virtuales en que produzcan información que antes lo decía Charo en esa vocación por parte de ambos pero son características comunes que tienen que tener profesores y alumnos yo creo que un profesor bien formado creará también alumnos con esos mismos intereses que generen opiniones que generen contenidos que estén hiperconectados lo que hablabais anteriormente en temas de que consulten el móvil permanentemente que demandan información en tiempo real que sean tanto alumnos como profesores empoderados aunque sea que es una frase una palabra muy manida últimamente quizás pues no tiene todo el significado que debiera sobre todo en el mundo virtual donde tienen más poder y más influencia que nunca en el mundo físico que socialicen mucho entre ellos entre alumnos y profesores que se rompa esa brecha que los separaba incluso a lo mejor utilizando redes sociales para eso también se podría invertir ¿no? que sean profesores y alumnos exigientes pero también infieles es decir que comparen continuamente que tengan esa capacidad crítica para crear opiniones y por último que sean multitarea como demanda ahora el mercado laboral es decir que sean capaces de hacer varias cosas a la vez y que no por ello disminuya su capacidad de atención o de concentración que sean impacientes que la verdad es que lo queremos todos inmediatamente en el momento que ellos decidan y por último que sean intolerantes a la frustración que en eso antes Charo también comparaba con otros modelos como por ejemplo un estadounidense o el alemán en el que el fracaso no lo es tal sino es una oportunidad para recomenzar y para volver a tener éxito bueno señores en muchas universidades americanas supongo que también algunas europeas más avanzadas no esto ya los libros de texto a la mochila han desaparecido hay tablets donde precisamente los exámenes se divierten porque claro evidentemente nosotros veíamos los dinosaurios queridos profesores en láminas ahora se pueden ver en movimiento en una tablet ahora la gente puede estudiar quizá la historia desde una manera con otra perspectiva virtual audiovisual y bueno también ha desaparecido los libros de texto la mochila y los exámenes son también a través de las nuevas tecnologías todo esto avanzado bueno pues quizá a lo mejor la inversión ya que estamos hablando en este apartado de la inversión debería ir por ahí Charo querías una puntualización yo la inversión también cuando se trata del profesorado haría una serie de cosas si este profesor investiga y contrastas el aprendizaje que es capaz de conseguir con los alumnos por favor que se le rebaje el número de horas que da de clases en el instituto que le permitan formarse bajando ese número de horas ¿por qué? porque hasta ahora si tú haces un proyecto de centro igual te quitan una hora de tu horario escolar y claro la gente dice pues para una hora y todo el tiempo mira Pruden le tenemos aquí que hace proyectos europeos en la universidad laboral entonces para una hora que me quitan del horario pues yo no voy a dedicar todo mi tiempo como un loco para que pueda salir adelante algo que parece que no le interesa a esta comunidad educativa entonces la cuestión es oiga establezcan vuelvo a repetir aunque me repite cinco veces estatuto del profesor donde directamente si usted investiga usted contrasta pues usted menos horas de clase no una quíteme tres que me compense no me quita horas de clase págueme más pero entonces por favor la calidad del profesorado Prímela bueno pues una reivindicación que queda aquí lo han dicho los docentes lo está diciendo Sagrario Valle nadie mejor que ellos para hablarnos desde su experiencia como lo están haciendo de un aspecto fundamental de la formación de formadores de la especialización y sobre todo del propio crecimiento del profesorado que se debe adaptar a los tiempos y que repercutirá pues digamos en una mejor enseñanza a los alumnos habría que que en su negociado también realizar cambios de calado en esa formación del profesorado en las diferentes etapas educativas bueno vamos con la universidad señores en este debate amplio generalizado que estamos haciendo sobre la educación que queremos y necesitamos aparece la universidad española el papel de la universidad tanto la pública o estatal como privada son opciones de las que hoy en día disponen los jóvenes la mayoría todavía hay ámbitos rurales eso sí y otros sectores sociales que el gasto que supone solo el desplazamiento les impide acceder aunque ahí está el programa de ayudas y becas que intentan paliar esas desigualdades hoy Castilla-La Mancha goza de una universidad en pleno crecimiento que se va adaptando también que va dando y creando oportunidades pero no nos engañemos también está presente la recesión la crisis la que viene ahora y que hará que miles de graduados es la realidad desgraciadamente se encuentren sin un lugar para trabajar hacia dónde tiene que ir empiezo por Guillermo Muñoz Flores el modelo universitario español ojo con el horizonte y la mirada que vamos a poner enseguida también en la formación profesional ¿qué universidad Guillermo necesitamos? ¿cómo debe ser nuestra universidad en estos tiempos? ¿por qué a pesar de ser pioneros en creación de universidades el cardenal Cisneros ya puso los cimientos hoy podemos asegurar que nuestras universidades están a la cola en la lista mundial no hay ninguna universidad española entre las 100 primeras del mundo además luego les hablo de ese estudio pero hacia dónde va nuestra universidad yo es que este tema quizás no sea la persona más idónea para hablar porque pero esa educación también lo conozco sí sí pero yo creo que hay muchas universidades en España debería haber menos y mejores y mejor dotadas económicamente tanto económica como del profesorado con un profesorado que se dedique a una investigación pues de alta calidad con lo cual eso iría en beneficio del alumnado que sale de las universidades pero estamos en 17 comunidades y más las que ya existían antes de que llegase las autonomías a España cada comunidad autónoma no ha querido quedarse sin su universidad se han creado muchas universidades y yo creo que pues el no van los tiempos para tanto alumnado para tanta universidad esa es mi opinión entonces pero también tengo que decir una cosa que el alumnado vaya a estudiar carreras universitarias no es malo porque saldrá con una preparación buena y su cabeza estará él estará preparado para asumir cualquier trabajo que se le pueda presentar en la vida y lo hará con calidad porque aunque es el ejemplo que poníamos antes es decir es que ha estudiado geografía e historia y resulta que ahora está de guardia municipal bien pues ese es guardia municipal al ser licenciado en historia yo estoy seguro que va a ser un buen guardia municipal bueno pero no estudio para guardia municipal pero no se puede oler sea prudencio almenara déjeme dejarme que que os apunte ese estudio el estudio es de este año 2021 lo ha realizado la empresa qs quadsware simons la cual es una empresa que realiza análisis de educación superior a nivel mundial y de acuerdo con sus publicaciones con sus encuestas la primera universidad española se encuentra en el puesto 183 del ranking mundial es la universidad de barcelona seguido de la universidad autónoma de madrid esta clasificación se basa en torno a varios indicadores como la reputación académica desde el punto de vista del empleador por qué no estamos en puestos de relevancia y de importancia prudencia yo creo que la pregunta es muy sencilla y a ver vosotros estáis inmersos no quiero tampoco que sirva de disculpa no soy un experto en universidad por supuesto mi experiencia en universidad ha sido como alumno y ahora como padre porque tengo he tenido a los hijos uno medicina otro ingeniero técnico ingeniero mecánico que ahora ya un ingeniero técnico grado en ingeniería mecánica después ha hecho un máster en matemática industrial que encontró trabajo sin problemas con un gran expediente académico dicho sea de paso por si me escucha lo felicito y el segundo que está estudiado también ingeniería y en embajadores ingeniería de diseño con muy buenas notas también no quiere decir que estemos en el puesto 183 que no haya gente preparada como tus hijos y que la gente como vosotros haya salido bien preparada voy a lo que acabas de decir de los estudios y los rankings yo soy un poco escéptico con los rankings incluso aunque vengan de Massachusetts soy escéptico en las universidades de que somos y tenemos salen de la universidad mal preparados eso hay que discutirlo porque igual que la formación profesional todavía no lo hemos dicho eso bueno bueno pero se ha dicho que estamos en el ciento en el puesto 183 183 no sé cuántas universidades hay en el mundo bueno pues mira de Castilla y Mancha está en el puesto mil no no hay más mal no estamos tan mal estamos por encima del 500 que sería la media o sea que estamos bien entonces a lo que voy es que los universitarios terminan con una preparación aceptable en la por lo menos en lo que yo conozco en la parte pero he dicho que ese ranking es el empleador es la empresa Prudencia la que luego decide a eso voy a eso voy cuando se han mandado lo digo así porque conozco el tema personas al extranjero a realizar prácticas nos han felicitado por lo bien preparado de la buena preparación sí y además nos han felicido diciendo esta persona no es como los de aquí que le digo hay que colocar la taza yo es que de tazas no coloco eso es lo de platos entonces llega el nuestro y dice no, no se preocupe yo le coloco la taza eso a veces se ve como algo peyorativo a los españoles tú dejas un coche en un taller alemán y te dicen no, ese no lo puedo arreglar y lo dejas en un taller español y te dicen el coche sale arreglado ¿cuál es mejor taller? yo a eso que tú dices lo llamo tener bien amueblada la cabeza salir salir con un buen amueblamiento de la cabeza a eso voy ¿qué se pretende? ¿qué se pretende? que el que salga universitario que salga tenga una capacidad global de resolución de los problemas que es lo que busca en definitiva la empresa pues sí termino termino a lo que ibas ¿qué le falta a la universidad? no sé si me has preguntado sí, sí es una pregunta muy genérica bueno, pues genérico ¿qué tenemos que hacer para subir puestos? creo que falta investigación con la mosca no te hace eso y no, es que venía ahí no te vas a hacer con ella no, esa continúa con nosotros no te preocupes es la mosca de la tele ya está creo que falta ¿qué le falta? investigación por supuesto porque falta una cultura de investigación en la universidad es decir la universidad también tiene que tener el profesorado su parte de investigación y además lo que también he hecho mucho en falta es la colaboración empresarial del exterior no solo del estado empresarial empresas comprometidas con la universidad periodística correcto las empresas periodísticas sí señor las técnicas las técnicas la medicina sí que está comprometida luego las empresas también es verdad que aquí hacen prácticas en los medios de comunicación y en las empresas de automoción se hacen prácticas si nos vamos a la facultad de medicina porque hay una conexión ahí se ve claramente ahí se ve claramente pero te ves a otras hospitales universitarios a otros títulos universitarios y la colaboración no se ve tan explícita bueno vamos con hay carencias en la universidad Charo bueno pues yo voy a hablar de la universidad de Castilla-La Mancha no me corresponde soy profesora de la universidad pero la representas aquí hoy bueno pues voy a decir que yo creo que la universidad de Castilla-La Mancha tiene profesionales excelentes si hay nivel de investigación si son punteros pero no se da la información suficiente creo que tenemos que hacer más publicidad comunicar mejor comunicar mejor lo que se está haciendo dentro muchos partidos políticos eso bien dentro de lo que se hace dentro de la universidad hay que comunicarlo hay que sacarlo para que se vea si hay nivel de investigación de hecho tenemos la ANECA es un órgano externo que lo que hace es evaluar tu currículum de forma externa para ver que nivel das como profesional y te pide a nivel académico y te pide a nivel investigador y ahora mismo ser titular en la universidad es bastante difícil porque tienes que tener una serie de publicaciones de impacto nuestros profesionales que tenemos en la universidad de Castilla-La Mancha si llegan entonces donde está aquí el problema mire usted es que falta dinero falta dinero para qué para potenciar más lo que tenemos para publicitar más lo que tenemos más grados más no tanto más grados yo hablo más campus pregunto pues yo creo que campus tenemos cuatro y bastante son vale y simplemente grados número de grados cada año se van reciclando y haciendo grados nuevos según la sociedad lo que necesita bueno hay cuatro y luego centros de estudios universitarios pero sí pero hablamos eso es bueno es un centro de estudios universitarios que depende de Toledo sí pero bueno la idea es la cuestión es sí que se necesita más inversión pero yo creo que de quien a lo mejor la universidad pública no sé si igual me regañan pero quizá podría tener un modelo empresarial semiprivado quiero decir que a lo mejor puede empezar a mire usted los laboratorios los podemos poner en funcionamiento para la gente de fuera y recibir dinero y hacer como nuestras funciones con estas personas que vienen de fuera colaboración público-privada eso mismo vi yo en el instituto pero eso mismo lo vi lo hacen en Inglaterra lo hacen en Inglaterra lo hacen en América y entonces simplemente es cuestión de dar valor y poner en valor lo que tenemos Carlos universidad hacia dónde vamos bueno pues tú comentabas antes de ese ranking en el que Prudencio no creía mucho y de ámbito externo pero tenemos uno incluso de ámbito meramente local nacional nuestro es que sólo 12 de las 81 universidades españolas cumplen con los requisitos para ser consideradas como tal por el propio gobierno de nuestro país ya sabes que el ministro de universidades que ha pasado muy desapercibido a lo largo de todo este sigue pasando sigue pasando mandato ahora está un poquito más en boca de informativos porque han yo no sé ni su nombre han propuesto Castells Castells a pesar de ser el castellano mancheo además bueno pues ha propuesto un real un borrador de un real decreto para reformar algunos aspectos de la universidad fundamentalmente para combatir la proliferación que está habiendo de universidades privadas sobre todo en el ámbito virtual y para poder poner un corsé o un nivel sobre el cual poder construir la universidad pues de las 81 universidades españolas que hay solamente 12 cumplen con estos parámetros es decir da igual que sean públicas que sean privadas que sean presenciales o a distancia todas casi por igual la mayoría de las universidades españolas ¿y qué hace el gobierno así con las que no cumplen? ¿qué tiene que hacer? las desestima hay un organismo a ver una universidad para poderse crear y para poder impartir grados tiene que pasar por la ANECA y la ANECA es el organismo que acredita o no que esa universidad funcione y que esos grados vayan para adelante hay muchas universidades que son online que no cumplen y entonces no las acreditan ya está entonces un alumno que estudia en una de esas universidades ¿su título vale o no vale? es que hay título oficial y título propio tú puedes hacer un grado imagínate un grado un curso de máster con título propio y no es título oficial por tanto en algunos trabajos no vale o sea como si hago un curso en mi colegio de ingenieros bueno es un tema apasionante estar a la universidad pero Carlos tienes consideraciones así a modo de resumen antes de pasar a la otra formación profesional que ellos sí que manejan en el último bloque vamos a dedicárselo a la formación profesional pero bueno ella apuesta por la universidad de Castilla y La Mancha que sigue en pleno crecimiento además con nuevo rector con nuevo impulso con nuevos bríos y a nivel nacional tú que has y que conoces universidades de toda España tenemos dos problemas uno es ese informe que tú has considerado de ámbito exterior en el que no nos dejen los mejores lugares otro de ámbito privado perdón de ámbito público pero meramente nacional en el que ni siquiera el propio gobierno aprueba de 81 nada más que a 12 universidades que cumplen con sus parámetros y ahora tenemos la gran pregunta hacia dónde tenemos que girar hacia dónde tenemos que avanzar para que esas universidades se adapten al modelo que el gobierno quiere y para que avancemos puestos en estos rankings pues yo creo que tendrá que ver mucho con lo que comentábamos antes con el nuevo profesional es decir la revolución tecnológica de este siglo XXI ha provocado una disrupción que apareja irremediablemente muchos cambios a los que la universidad tiene que adaptarse uno de ellos es que el profesional que salga de la universidad tiene que ser multicanal tiene que ser global tiene que ser un todoterreno un 4x4 tiene que estar hábil ducho en la multitarea dos tienen que ser muy proactivos lo que acaba de decir antes Prudencia de perdón yo he venido aquí a limpiar tazas no me diga usted que limpie un plato cada vez lo vemos más en muchas profesiones ¿no? pues combatir esa especialización a veces muy inerte muy yerma para convertir a los profesionales en proactivos creo que podría ser muy interesante en tercer lugar hacerlos también tolerantes con la frustración y que se adapten al fracaso parece que en España el fracaso es algo irremediable y del que no vas a levantar cabeza cuando en otras culturas sobre todo las anglosajonas o en Estados Unidos el fracaso es una oportunidad para recomenzar y para poder conseguir el éxito grandes son los ejemplos que a lo largo de la historia lo hemos visto ¿no? y luego sobre todo que estemos hiperconectados es decir que no haya compartimentos estancos que no sea solamente mi carrera sino que tu profesionalidad pueda estar conectada con otras que tengan que ver con la misma rama con el mismo sector o incluso con este mercado que ya es global y que demanda sobre todo a ese tipo de profesionales bueno señores nos vamos a ir a último bloque vamos a ir a unos buenos mensajes en otros países de la Unión Europea como es el caso de Alemania que ha citado el profesor Almenara Prudencio en varias ocasiones también Guillermo como es el caso como decimos de Alemania el papel de la formación profesional de la mano de obra especializada es fundamental para que el país funcione podríamos decir que además que se prima más en otras en otros países en las fábricas en la industrialización del país la FP convirtiéndola además en varios sectores en absoluta dependencia de trabajadores que se necesitan que se han forjado en la formación profesional claro en España no estamos industrializados pero quien sabe si tuviéramos una gran especializada y capacitada masa de mano de obra que saliera de esa formación profesional podríamos voy a preguntarle luego cambiar esa tendencia en España lo que está claro señores es que la FP la formación profesional está menos valorada a nivel profesional que una carrera cuando en otros países repito está muy apoyada de eso hablamos enseguida aquí en el Braserillo señores la formación profesional y además lo hacemos con alguien que ha sido director y es profesor Prudencio Almenara el profesor de la Universidad Laboral como se la conoce aquí en Toledo al Instituto de Enseñanza Secundaria así se llama Universidad Laboral correctamente y decía en Talavera él fue director de maestría industrial luego fue Instituto Politécnico Juan Antonio Castro gran poeta Talaverano y hoy es Instituto y es Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Antonio Castro Guillermo Muñoz Flores y aquí tenemos a la profesora de Educación Física de Deportes de otras muchas cosas que tienen que ver con la cultura del deporte tan necesaria esa sí que es una buena asignatura Sagrario Valle Charo Valle y a un periodista que se ha titulado también en la Universidad Española en la Universidad de Salamanca formación profesional y empiezo por ti Guillermo porque es algo como antes decía que en otros países se valora más según los últimos estudios artículos y valoraciones la formación profesional ofrece en España una alternativa técnica con una alta empleabilidad no solo en España sino en toda Europa a pesar de que los jóvenes aún la ven como un digamos itinerario de menor importancia y la pregunta es clave necesita un revulsivo vosotros que habéis estado tantos años formando necesita un revulsivo y hacerla más atractiva bien yo empezaría diciendo que ya es hora ya es hora que la administración es decir el estado el gobierno de turno se dé cuenta y se percate de que un país para que progrese adecuadamente y es un término que se utiliza muy docente en la educación tiene que haber buenos profesionales hasta estos momentos era la línea de enseñanza pobre la que estaba no muy bien considerada es decir los padres les costaba llevar a sus hijos a estudiar formación profesional eso afortunadamente ha cambiado ¿por qué? porque es la vía más rápida y segura de acceder a un puesto de trabajo y entonces fijaos si ha cambiado que en los últimos diez años se ha incrementado el número de alumnos que van a cursar formación profesional en un 77% en España eso es un buen dato un buen dato vamos por buen camino es decir yo diría que vamos por buen camino si vamos a la tasa de FP que estudia en Europa tenemos que en Alemania que siempre nos ha superado está el 48% del alumnado va a estudiar formación profesional y en España todavía estamos en el 34% es decir hemos mejorado bastante porque hace unos años hace unos años en Alemania estudiaban el 75% y en España el 25% por lo tanto vamos en muy buena dirección y podemos hablar de que necesitaría la formación profesional pero que necesitaría pues necesitaría primero que el gobierno de turno se percate como ya parece ser que va dándose cuenta de que la formación profesional es un camino bueno adecuado para encontrar puestos de trabajo segundo tiene que hacer campañas publicitarias sinceras en los medios de comunicación es decir se hacen campañas de todo pero de formación profesional hay un déficit en mi opinión para mentalizar a la sociedad de que la formación profesional estudiar formación profesional es bueno muy interesante los datos que han dado ese crecimiento a pesar de que el número de matriculados ha crecido un 57% en la última década supera ya los 77% bueno pero supera casi el millón ya de de chavales de chicos de chicas tan solo el 12% de los alumnos del sistema educativo español los son de formación profesional la mitad respecto al resto de países es para en parte como dice guillermo charo por una imagen de menos visible o de menor prestigio y en parte por una escasa orientación todavía hay una barrera invisible entre los jóvenes y la formación profesional bueno yo creo que esto es cultural parece ser que si nuestro hijo hace una carrera es mucho más que si se queda haciendo formación profesional pero me consta que en el ministerio de educación hay una línea de trabajo en lo que es la formación profesional la implementación de la formación profesional la mejora de títulos de formación profesional de grado medio de grado superior de hecho tengo una colega que está trabajando allí en el ministerio de educación y están poniendo muchísima inversión para que la formación profesional y formación profesional dual salga directamente al mercado por así decirlo y que sean mucho más los estudiantes los que accedan a un puesto de trabajo vía formación profesional luego también otra de las cosas interesantes es que puedes hacer formación profesional y seguir tu itinerario educativo desde la formación profesional tú puedes entrar en la universidad entonces también estas pasarelas de ir de un sitio a otro buscando ese futuro profesional que sea poliédrico que tenga muchas opciones de trabajo pues está encima de la mesa me consta que están trabajando si es verdad que tenemos que en breve ver toda esta visualización de la nueva AFP y si es verdad que tenemos que desde los institutos desde lo que somos los profesores dar más importancia a lo que sería la formación profesional pero es optimista yo sí con todos y el profesor Almenara lo es con el futuro de la formación profesional optimista sino que soy un apóstol de la formación y un defensor a ultranza además vamos a ver yo lo que creo lo que han comentado es verdad y hay dos hechos clave creo yo uno es la publicidad efectivamente alguien me dijo que la empresa más eficaz y eficiente de Estados Unidos es Hollywood porque todos conocemos Estados Unidos en la mayor parte parece que vas a Nueva York y ya lo conoces de hecho alguien ha llegado a decir que se produjo la revolución que se produjo en la Unión Soviética por Hollywood porque las clases pudientes rusas y soviéticas veían las películas mientras que los otros no entonces falta publicidad hay que dar publicidad a la formación profesional y cuento una anécdota tonta quizás pero el ciclo que más alumnos tienen el IES Universidad Laboral es cocina ¿por qué? porque está Masterchef si aquí en vez de tener Pepe Gotera y Otilio en una serie tenemos a un señor guapo bueno tuvimos a Manolo y Benito Manolo y Benito claro usted va a llorar en el Andrés eran de mi época si tuvieron esos pues seguro seguro que había muchos más hay mucha gente que quiere ser policía entonces por la serie creo que sí vale publicidad vamos a ponerte muy atentos a lo que está diciendo el profesor Prudencio muy atento la cocina y es verdad todo el mundo quiere ser chef ahora muy atento porque oye son tíos de éxito además son frigoristas y calefactor pero no le llegamos porque no tenemos buena publicidad de niños ni niñas ¿qué más sectores? Pruden un ejemplo que pongo al hecho de que las familias todavía la FP y ha cambiado mucho es verdad en mi época de estudiante yo reconozco que era la de segunda clase pero ha cambiado mucho pero pongo un ejemplo cercano de un amigo mío que tiene dos hijos una hija con carrera universitaria que tiene que irse al extranjero a trabajar y le pido que si me identifica o se identifica que no se ofenda no le voy a dar el nombre y un hijo que empieza la carrera universitaria con muy buenas notas y llega a segundo de carrera y un día le dice a su padre con segundo aprobado prácticamente que deja la carrera y que lo que quiere hacer él es un ciclo dice pero bueno pero vamos a ver pero tú sabes lo que estás diciendo que tu hermana que tú pero ¿qué estás diciendo? eso le costó un injusto familiar la madre el padre el hijo inicia el ciclo termina el ciclo buenísimo expediente se va a hacer las prácticas hizo restauración o sea cocina más o menos es restauración digamos el nivel siguiente el grado superior hizo las prácticas en un grandísimo restaurante famoso de España consigue trabajo un buen trabajo y esto me lo dice el padre en confianza y dice ¿te quieres creer que mantiene a su hermana? la hermana tiene carrera universitaria y él tiene un ciclo lo digo porque la importancia de tener una formación profesional para encontrar trabajo no sé si me lo has preguntado pero bueno he ido tomando notas y creo que ha mejorado muchísimo pero creo que sigue teniendo una carencia visibilidad bueno de falta visibilidad visibilidad tiene recursos pero los recursos tienen que dejar a los centros que sean los que seleccionan los recursos que necesitan o que les lleguen los recursos que solicitan que les llegue la asignación económica y el centro es el que decida qué recursos necesita profesor ¿cómo está el tema de la automoción ahora mismo? porque era lo que más se estudiaba siempre la formación profesional bueno la electricidad los chicos yo tengo alumnos que están en mi ciclo que es para formar frigoristas y benefactores y un 20% de ellos habían pedido primeramente automoción es más atractivo a nivel de esa edad pero cuando empiezan a estudiar el ciclo nuestro al final se quedan allí si termino me dejas y como dije antes con la universidad lo que echo mucho de menos yo es colaboración empresarial no tanto en recursos como en predisposición a colaborar en todo incluso en la formación de los alumnos incluso a ofrecer sus instalaciones como parte de la práctica de los del centro como prolongación de sitio de práctica hablas de la universidad de la formación profesional es que es similar es igual pero aquí se nota más pero en el mundo de la comunicación lo sabe aquí el señor Bermejo y además yo desde hace muchísimos años formo a profesionales en una gran cadena de televisión en España sí que está presente esa colaboración con los llamados becarios o estudiantes de práctica bueno nuestro programa está realizado en gran parte con personas que están ahora mismo practicando haciendo este programa tanto en cámara en sonido en realización en atrezo en definitiva en el periodismo sí que hay una conexión importante que creo que que estáis echando en falta con los medios de comunicación es decir todos los medios de comunicación emisoras de radio periódicos televisiones tienen esa participación de los estudiantes en prácticas que aparte aprendéis muchísimo más y se ha aprendido mucho más muchos dicen y eso es algo que tengo que agradecer en sus cinco años de carrera en tres meses de verano a lo mejor han aprendido mucho más que haciendo un grado de comunicación audiovisual o una carrera de periodismo pero luego está también la vocación que la vamos a dejar para el final formación profesional señor Bermejo que también está el mundo audiovisual ahí y puede entrar perfectamente si yo creo que la formación sigue siendo uno de los factores más competitivos a la hora de insertar a nuestros alumnos en el mercado laboral pero en muchas ocasiones un buen aprendizaje no es suficiente y ahí entra lo que acabáis de decir el tema de poder demostrar esas habilidades teóricas y un buen nivel de competencias profesionales es decir de poder desarrollar esas prácticas que en el mundo de la formación profesional están mucho más estandarizadas que en el mundo de la universidad de grado yo me siento muy identificado con lo que habéis dicho anteriormente yo aprendí más en los primeros meses en los que tuve que estar trabajando que en todos los niños de carrera y no acuerden no estar a mi universidad que tengo un excelente que en relación con ella y además muy satisfecho de mi periodo allí pero se echan falta las prácticas yo las he hecho muchas faltas las prácticas que tienes que buscar tú la universidad la formación profesional las prácticas mira yo en mi universidad tienes tú que buscar las prácticas y cuando tú te hayas buscado le tenías que facilitar a la universidad y a la empresa un convenio de colaboración pero lo hacías todo tú yo no podía ir a una bolsa es decir todos los ciclos tienen obligatoriamente en su programa formativo sus prácticas sin embargo en la FB tiene una conexión empresarial directamente con las empresas que sea en la empresa y que se reciba reciclo nosotros en Paloma de Jorgos donde soy responsable de comunicación tenemos programas de prácticas con el Instituto de Educación Secundaria San Isidro en el que tanto los alumnos del área de restauración y hostelería como los alumnos de jardinería hacen sus prácticas en Paloma de Jorgos y gradualmente se van alternando a lo largo de todo el curso los diferentes alumnos yo en la educación universitaria eché mucho de menos esa facilidad para poder conectar desde el principio con el mundo universitario es que hace mucho es verdad Guillermo estamos en la red un apunte y ya me callo no, no, no no te calles nunca venga para que se vea más o menos en qué línea está ahora la sociedad y los gobiernos tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos se piensa crear en los próximos cuatro años 200.000 plazas de formación profesional y entre el 2018 y 2030 los nuevos puestos de trabajo que se creen en España requerirán cualificaciones profesionales de formación profesional concretamente un 65% de profesionales se requerirán de grado medio y un 35% en cualificaciones altas del grado superior de FP esto que quiere decir esto quiere decir que llegarán al mundo del trabajo profesionales que van a trabajar con una calidad en los trabajos y se desterrará para siempre el que más da a sí mismo vale ojalá ojalá llegue eso bueno estamos en la recta final y una vez una persona muy sabia me dejó una frase que reflejaba la importancia de las raíces familiares en la educación decía que la educación de un niño comienza 50 años antes de nacer a mí me ha servido mucho y lo he intentado también aplicar todos los aspectos que hemos estado aquí analizando someramente cada uno de ellos la formación profesional la universidad desde su televisión de cercanía donde nos están viendo aquí en el área de Castilla y La Mancha en nuestro territorio de Castilla y La Mancha merecen un programa entero pero hoy queríamos con cuatro profesionales también de la docencia hablar de estos aspectos que estamos analizando que son perfectos también para emprender quizá una revolución educativa pero no olvidemos la figura de los padres por eso decía la educación de un niño empieza 50 años antes de que nazca la figura de los padres y de la familia los profesores yo creo que particularmente que deben enseñar en el aula y los padres educar en casa es el binomio vital por eso me gustaría Charo empiezo por ti que reflejaras aquí ese trascendente e importante papel de los padres en la educación y como debe ser su papel en la educación bueno pues a ver yo no soy quien para dar consejos a nadie simplemente soy madre presides una asociación de padres y madres y eres quien fíjate yo creo que voy a hablar de lo que yo siento desde el corazón de lo que siento que creo que genera buenos profesionales en el futuro yo creo que los padres tienen que ser responsables con los hijos en primer lugar deben intentar desde el cariño que su hijo sea excelente que desarrolle su talento al máximo y además pues que sea feliz ese niño deben también o por lo menos es lo que yo hago que este niño sepa entender su frustración porque hoy en día si no entiendes la frustración no vas a llegar lejos y bueno pues generar yo que sé que tu hijo sea una persona extraordinaria que sea feliz y que además sea buena persona entonces todo esto que es muy complejo eso es en casa eso es en casa entonces qué pasa pues que tienes que ser responsable como padre o como madre ya está y yo creo que es muy sencillo profesor Almenara educar en casa enseñar en el aula perfecto es el binomio perfecto y yo es lo que pienso toda la vida lo he recibido así 50 años antes de mis padres no sé si mi abuelo creo que también no sé si tiene mucho que ver creo que no fue la escuela seguro pero efectivamente es así y los abuelos de tu abuelo sí 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 los hijos son de los padres no sé si alguien está en contra de esto yo creo que no sé madre padre ¿tienes hijos? todavía no tiene hijos Carlos bueno los tendrá obviamente creo que tú también tienes hijos yo sí yo sí escuché mi novia entonces yo creo que los hijos son de los padres efectivamente es cierto y es cierto que hay mucha gente que todavía piensa que allí te dejo al muchacho para que tú como profesor pero es que de eso hay mucho sí sí pero también pero también digo una cosa con el binomio para dejar claro que el padre en casa y académicamente el profesor mi padre no pisó el instituto conmigo no pisó el instituto para ir a ver a los profesores no hacía falta no hacía falta yo sabía lo que tenía que hacer porque mi padre me lo enseñaba sin ir al instituto a hablar con los profesores y ahora hablan contigo los padres hablan con vosotros algunos sí y contigo Charo no pasa nada y no agrada perfectamente bueno yo por estar un poco no en contra pero sí añadir un plus yo creo que hay yo creo que hay que yo creo que hay que educar en casa y enseñar y educar en el en el centro en el aula eso es lo que estamos diciendo yo creo que hay que hacer esas dos cosas ¿por qué? porque el alumno también aprende de los comportamientos y formas que ve a su profesor o profesora es decir si un alumno ve que un profesor tiene un determinado comportamiento está aprendiendo de ese profesor está también educándose en ese sentido si un profesor llega todos los días del año puntualmente a su clase ese alumno está aprendiendo que hay que ser puntual por ejemplo Carlos Bermejo yo creo que educar en las aulas y también en casa en los años 80 del pasado siglo se pasó o atravesamos por una percepción de que los padres se sentían clientes de los centros escolares de los centros educativos y por lo tanto exigían a los centros escolares que asumiesen unas competencias de las que ellos se querían o se inhibían directamente porque consideraban que eran clientes de los centros educativos esto afortunadamente ha ido cambiando y en la década de los 90 del pasado siglo también pues se pasó una etapa de más cooperación de más implicación de más participación en la que los padres ejercían pues su rol de padre es lo que siempre se ha conceptuado sobre todo en nuestro país precisamente eso de educar en casa y educar y enseñar también en el colegio con lo que decía Guillermo el papel de las familias pasa de esa situación clientelista a una situación de mucha más cooperación pero no solamente de padres y profesores sino también de los alumnos y en definitiva de toda la comunidad educativa porque es importante que el ciudadano del siglo XXI requiera además de estas dos facetas de este bifrontismo necesitamos honrados ciudadanos pero también alumnos muy preparados y eso solamente se consigue si logramos juntar ambos aspectos Bueno pues me quedo con esa reflexión también con esa reflexiva forma de entender qué es la educación en general hoy la hemos tratado de una manera muy genérica pero no se olviden y no quiero que se olvide y quiero que sepan que el informe PISA que es el informe PISA lo ha dicho antes Charo es el programa para la evaluación internacional de los alumnos PISA por sus siglas en inglés y tiene como objetivo evaluar hasta qué punto los alumnos de educación básica han adquirido conocimientos y habilidades necesarios para la participación en plena en la sociedad y ese informe sitúa a España por detrás de la media de países de la OCD es verdad que también hay una serie de factores como el factor socioeconómico de una familia la duración de los estudios el precio el nivel de aspiración aquí se ha hablado antes de la ambición profesional que decía el profesor Almenara pero sobre todo subrayamos buscamos en la reflexión que decía Guillermo Muñoz Flores la calidad la calidad en la enseñanza una calidad que según Charo Valle con ese apellido tan toledano ella nos decía que pasa esa calidad por la formación de los formadores hay que invertir mucho en los que están formando ahora sobre todo si hay que estudiar lejos de casa también es una situación que sigue influyendo ese factor socioeconómico a la hora de elegir estudios de los hijos pero bueno ahí está también esa formación profesional que saco como resumen que todos habéis dicho que necesita un poquito más de visibilidad que no es la hermana pobre de la educación ya este monográfico les ha traído la visión de formadores y de un estudiante permanente como el periodista Carlos Bermejo creíamos necesario este debate y existen además más actores y agentes que actúan y trabajan en la educación los tendremos próximamente porque este sí es un debate un espacio necesario sobre todo de entendimiento sobre qué educación qué universidad qué formación profesional qué formadores queremos y qué estudiantes necesitamos para un objetivo común tener una sociedad más preparada y especializada ante los retos que se nos imponen cada día una sociedad bien preparada no lo olviden será una sociedad mejor y en constante crecimiento Sagrario Valle Charo Valle muchísimas gracias por haber estado con nosotros te espero otra vez aquí muchas gracias buenas noches Guillermo Muñoz Flores seguiremos también de tertuliano en asuntos que usted no se debe perder y que además es también juez y parte en esta mesa muchas gracias buenas noches gracias a ti por invitarte Carlos Bermejo un placer tenerte aquí sigo aprendiendo y hoy un poquito más hemos aprendido todo con ello Prudencio profesor Almenara que no sea la primera vez que viene aquí que tenía usted reparos al principio y veo que está usted en su casa yo reconozco que me lo he pasado muy bien he disfrutado mucho con la tertulia el debate no hemos llegado a las manos y espero no llegar hagamos un titular de prensa les pedimos un titular a ver si son capaces de hacer un titular de prensa un titular de prensa es una línea que necesita la educación española Charo Valle en titulares inversión en profesorado inversión en profesorado Guillermo Muñoz Flores un titular pues que el gobierno se crea que es importante que el gobierno se crea que la educación es importante profesor Almenara me la he quitado iba a decir convicción convicción pero sí convicción de que la educación es importante y el libro que se está leyendo se llama fracasología para formar ciudadanos sin complejos fracasología para me lo va a pasar no lo de formar ciudadanos sin complejos lo he puesto yo por el debate gracias por haber estado aquí la próxima semana volveremos en esta su televisión de cercanía aquí en Castilla-La Mancha con más actualidad más opinión y más debate en 7 días volveremos a encender el braserillo hasta entonces por favor cuídense mucho e intenten ser felices que nos vemos en el próximo en el próximo